Así reaccionaron agentes de la policía de Lakeland contra un joven de 16 años durante un incidente ocurrido en el Día de los Caídos. En el video que ha sido compartido en múltiples ocasiones en redes sociales, se ve al adolescente presionado contra una pared, mientras un oficial lo golpea repetidamente en la cabeza, y un segundo policía lo agarra del cabello para seguir lastimándolo. Los golpes fueron propinados en este complejo de apartamentos luego que agentes recibieran un llamado denunciando que personas que no vivían en el lugar se encontraban en la piscina. Según el reporte policial, se le pidió al adolescente que saliera de la propiedad. Luego ocurrió la paliza que culminó con el joven inmovilizado tras recibir una descarga con una pistola eléctrica. Residentes de la ciudad de Lakeland han reaccionado asombrados por las imágenes. De parte de la policía está muy mal. Se supone que la policía debería de cuidarnos, no debería de actuar de esa manera. Es un menor de edad, veo que el chico lo que tiene es tamaño. Y no tiene ningún, este, como alguna arma o algo que complique su actuar de los policías. Le dieron duro. Yo vi el video y quedé impactado. ¿Lo viste muy brusco? Sí, demasiado. Y prácticamente eran dos contra él. Durante el día intentamos contactar a la policía de Lakeland por todos los medios posibles para conocer su versión de los hechos. Pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta. Para Noticias Univision, María Ángeles Muñoz.